La campaña electoral de Creemos llegó hasta el plan 3000, su candidato entregó medicamentos e instalaron un punto de atención médica. A nuestro equipo médico de voluntarios que forman parte de esta esperanza, a todos aquellos médicos que vienen de corazón, que no solo vienen por apostar en un proyecto político, vienen porque ellos reflejan la solidaridad, el compromiso, el amor por la gente, por el pueblo guaraní. Quiero agradecerle y que este aplauso sea para este noble equipo de mandiles blancos que vienen llevando esa lucha desinteresada y no es ahora, vienen luchando por el pueblo boliviano en las calles.